Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video de sinapsis. El día de hoy vamos a hablar sobre el levetiracetam. Es un fármaco que se utiliza para la epilepsia. Recuerden, si quieren saber más acerca de la epilepsia, pueden darle clic al link que va a aparecer a continuación, que acaba de grabar Marco hace un par de días. Bien, es importante recordar que para poder entender cómo es que actúan los diferentes fármacos, recordemos la fisiología normal de nuestras neuronas. Si nosotros recordamos, tenemos una neurona presináptica y una neurona posináptica. Entonces, cuando nosotros, o en este caso la neurona, quiere comunicarse con nuestra neurona posináptica, pues es importante que se realice un potencial de acción. El potencial de acción va a causar que en la neurona presináptica, todo el neurotransmisor que se encuentra almacenado en vesículas, pueda ser llevado hacia la membrana presináptica de nuestra neurona presináptica y una vez que se encuentra la vesícula en la membrana, gracias a los canales de calcio dependientes de voltaje que han sido activados por el potencial de acción, el calcio va a promover la unión de estas vesículas a la unión de la membrana presináptica, lo cual va a ocasionar la liberación del neurotransmisor. Una vez que se ha liberado nuestro neurotransmisor en la hendidura sináptica, sabemos que existen mecanismos que nos van a ayudar a disminuir la cantidad de neurotransmisor que se encuentra en la hendidura sináptica. Recuerden que pueden haber enzimas que van a estar degradando constantemente o inactivando al neurotransmisor, el mismo neurotransmisor que se ha unido a los diferentes receptores pues será internalizado por la neurona posináptica e incluso a nivel presináptico y posináptico podemos tener diferentes transportadores que van a ayudar a recapturar el neurotransmisor y en este caso volverlo a empaquetar en las diferentes vesículas que se encuentran en el botón presináptico. Entonces, ¿dónde es donde actúa el levetiracetam? ¿Por qué es tan eficaz y por qué se ha vuelto un fármaco de primera elección en muchos tipos de epilepsia? Bueno, pues el levetiracetam se une a una proteína que se llama SV2A que se encuentra en las vesículas de los neurotransmisores. Ustedes recordarán en el video que ya les he platicado de Marco en el cual nos cuenta qué es la epilepsia, pues ustedes podrán ver que la epilepsia es el resultado por diferentes causas, pero al final del día se traduce en el resultado de actividad eléctrica normal en el sistema nervioso central. Esto quiere decir que se van a estar generando potenciales de acción que van a estar promoviendo la liberación de neurotransmisores en diferentes zonas de la corteza. Por lo tanto, la gran contribución del levetiracetam al control de la epilepsia radica justamente en este punto, en el cual evita que la vesícula sináptica, la vesícula perdón, que contiene el neurotransmisor, se pegue a la membrana presináptica y se libere el neurotransmisor, donde actúa en esta proteína que les he dicho ya, SV2A. Vean como aquí en esta imagen que les muestro el levetiracetam tiene aquí su objetivo y también hay un hermanito del levetiracetam que se llama bribaracetam que también actúa en esta misma proteína. Entonces de esa forma inhibimos la liberación del neurotransmisor por más potenciales de acción que se encuentren llegando a nuestra neurona presináptica y por lo tanto va a inhibir la actividad posináptica de nuestras neuronas. ¿Cuáles son las indicaciones del levetiracetam? Bueno, pues las indicaciones van a ser sobre todo en crisis de inicio focal, recuerden ahora la nueva nomenclatura, ya no son crisis parciales, sino ahora hablamos de un inicio focal o de un inicio generalizado. Entonces las crisis pueden ser, las crisis que logra controlar el levetiracetam de forma exitosa son las crisis de inicio focal, las crisis que son de inicio focal y posteriormente se hacen bilaterales o las que antes conocíamos como secundariamente generalizadas y también para las crisis de inicio generalizado, es decir, en el cual el paciente pierde la conciencia desde el inicio de la crisis. Y también es un excelente fármaco para aquellos pacientes que tienen epilepsia mioclónica juvenil. Nosotros podemos administrar el levetiracetam ya sea por vía oral o por vía intravenosa y las dosis del levetiracetam van de 500 a 1000 miligramos al día con un máximo de hasta 3000 miligramos al día. ¿Cuál es la farmacocinética de este medicamento? Bueno, recuerden que la farmacocinética es lo que nuestro cuerpo le hace al fármaco. Ya vimos qué hace el fármaco a nuestro cuerpo, inhibe a la SV2A. Entonces ahora qué es lo que le hace nuestro cuerpo al levetiracetam? Bueno, pues lo primero que debe de hacer pues es absorberlo, ¿no? Y sabemos que la absorción se alcanza excelentemente a través de la vía oral y va a ser de forma rápida y completa. Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan alrededor de 1.3 horas y en los pacientes ancianos o de la tercera edad puede tardar un poquito más. El alimento va a disminuir la velocidad de absorción, pero no va a afectar la cantidad que se absorbe. Por lo tanto, el levetiracetam se puede dar con los alimentos. Una pregunta bastante frecuente en muchos de nuestros pacientes. La vida media plasmática es de 6 a 8 horas, por eso el levetiracetam se tiene que dar al menos cada 12 horas. ¿Cómo se metaboliza? ¿Cómo lo eliminamos? Mejor dicho, ¿cómo eliminamos nosotros el levetiracetam? Bueno, pues dos tercios del levetiracetam se va a excretar por la orina y es muy importante recordar que no se va a metabolizar en el hígado, ¿de acuerdo? Porque también eso va a ser algo benéfico para este fármaco ya que, o una bondad de este fármaco ya que va a tener muy poca interacción, ya que al no estar metabolizado en el hígado, pues no requiere de las enzimas hepáticas que habitualmente se utilizan en otros fármacos. Por lo tanto, también muy poco, muy pocas interacciones medicamentosas con este fármaco. ¿Cuáles son los efectos adversos? Y algo que siempre nos preguntan los familiares y los pacientes, ¿qué voy a sentir con el medicamento? ¿Qué puedo llegar a sentir? Bueno, pues pueden llegar a sentir irritabilidad, fácilmente se pueden enojar, puede llegar a generar ansiedad, puede llegar a contribuir a la depresión, por lo tanto, es un fármaco que en pacientes que padecen enfermedades relacionadas con el trastorno del ánimo, pues deben de llevarse con mayor supervisión y hablar al respecto con el psiquiatra, si es que tiene el paciente alguna patología psiquiátrica, pues hablar con su psiquiatra para poder estar enteradas ambas partes de que se está utilizando este medicamento. Pero bueno, por lo general, este va a ser un fármaco que va a tener muy pocos efectos adversos comparado al resto de los anticonvulsivantes que iremos viendo a lo largo de esta serie de videos y en general es bien tolerado por los pacientes. Estos son efectos adversos, pero que se presentan con muy baja frecuencia en nuestros pacientes. Por lo tanto, el levetiracetam, pues resulta uno de los fármacos más usados que cada vez tiene mayores indicaciones en cuanto a epilepsia, ya sea las epilepsias de inicio temprano o incluso en epilepsias de inicio tardío, como epilepsias estructurales causadas por trauma croencefálico o incluso infarto cerebral. Bueno, pues hasta aquí hemos hecho una revisión acerca del levetiracetam. Espero les haya gustado y si tienen alguna duda, no duden en escribirme a elirafernando.com y con todo gusto podremos resolver o ampliar algunas de esas dudas. No es cierto, con todo gusto las resolvemos. Muchas gracias y hasta la próxima.